Muchas gracias por continuar informándose con nosotros. Estuvimos revisando y leyendo un artículo recientemente en la revista Forbes y lo cito textualmente, subtitular 15 obras que le cambiaron el rostro a Centroamérica. Y bueno, nos llama la atención que entre esos 15 obras está una nicaragüense y la vamos a mencionar, aparece inclusive para que usted lo busque puntualmente en el número 14. Estamos hablando de Plaza Centroamérica que es la única obra en Nicaragua hasta donde manejo que tiene la certificación LEED. ¿De qué les hablamos cuando hablamos de la certificación LEED? De eso vamos a conversar con nuestro invitado y por supuesto esta distinción que han recibido por parte de la revista Forbes está Yugoslado Kukuliza que es presidente de la Junta Directiva de Plaza Centroamérica. Gracias por aceptar nuestra invitación de a conversar sobre este tema. Y quiero, bueno, porque tenemos que destacar las buenas cosas del país y cuando hablamos de que un edificio recibe esta distinción de la revista Forbes, ¿qué representa para ustedes? Bueno, realmente que hicimos un buen trabajo porque nosotros queríamos distinguirnos en Nicaragua y también afuera de Nicaragua, cambiando un poquito en lo que es arquitectónicamente en la construcción y también en lo que es eficiencias para ofrecer un producto nuevo, un producto que no se había visto en Nicaragua. Ahora aparecen y estaba viendo también el artículo a la parte de grandes obras en todo Centroamérica, también ese es un gran reconocimiento. Definitivamente, estamos muy agradecidos que nos hayan escogido a nosotros. Cuando hablamos de la certificación LEED, ¿a qué se refiere? Ahora se está buscando que todo lo que se construya sea amigable con el medio ambiente, el tema también de buscar el ahorro de energía, por ejemplo, por mencionar un aspecto. Me imagino que va por ahí cuando hablamos de la certificación LEED. Sí, definitivamente. Es ahorro de energía, ahorro en desechos, digamos, cómo lo vas a desechar, a dónde lo vas a mandar, ahorro en agua. Entonces se usan sensores, se usan diferentes tipos de ahorro de energía e incluso estamos hasta produciendo, tenemos energía solar en el edificio. Esa es una tendencia que ustedes, como conozco de algunos o dos, tres casos que están enrumbados en la eficiencia energética. Ustedes están de alguna manera marcando la pauta con otros proyectos que conozco en el país. Pues sí, en cuanto a los otros edificios de Nicaragua, nosotros estamos más o menos al 50% del consumo de energía, ¿verdad? Y tenemos una reducción de por lo menos el 20% en agua. Entonces, sí, estamos queriendo diferenciarnos de esa manera y la luz eléctrica no es tan accesible. Claro. Cuando hablamos de la ocupación, y a mí me llama la atención otro aspecto, es la ubicación que ustedes tienen. Ahí estaba, recuerdo, hasta hace poco, estaba el supermercado en La Colonia y era un lugar céntrico y una ubicación estratégica. ¿Eso también fue considerado a la hora de pensar establecerse en este local, en este lugar? Así es. Ese terreno tiene muchas décadas de estar en la familia y lo que nosotros hicimos es agarrar un edificio que ya estaba 40 años construido y tratar de hacer algo más bonito porque estaba en una intersección importante en Managua y obviamente para generar más recursos. ¿El diseño arquitectónico también tiene mucho que ver con esta distinción que ustedes recibieron? Yo creo que ayudó, ¿verdad? La idea de invertir un poquito en la parte arquitectónica, contratando arquitectos nicaragüenses así como internacionales, ayudó a diferenciarse. ¿Cómo está...? Veo que el edificio está orientado para oficinas, pero también para comercio. ¿Más o menos la proporción de cuánto dedican para uno y para lo otro? Es un uso mixto 50-50. Los primeros dos pisos, que son los dos más grandes, es comercio y la torre es de oficinas. ¿Qué proyectos tienen para los próximos días? ¿Cuál es la idea que tienen? Me imagino que siempre hay cambios, hay transformaciones en la propuesta que ustedes pueden hacer para los que quieran adquirir un puesto o un lugar en el centro comercial. Pues definitivamente que nos vengan a buscar, ¿verdad? Los precios en el último año y medio están más bajos, así que pueden ir a encontrar un lugar para su oficina o su comercio aquí con nosotros. Y más que todo hemos enfocado a sobrevivir un poco, que el comercio se ha bajado, ¿verdad? Entonces reducir costos y acostumbrarnos un poco a esta nueva situación y rezar y cruzar los dedos de que la parte, que la economía del país en algún momento dado se recupere y que siga para adelante. Yo creo que este es un tema que todos deberíamos de estar interesados, pues, para que las cosas vuelvan a la normalidad y que centros comerciales como el que ustedes representan, que es una inversión significativa, puedan tener una ocupación más del 80%, que es lo que me estabas diciendo, está ocupado ahorita. Así es. Nosotros estábamos en 82% en abril de 2018, bajamos al 72% y ahorita ya subimos de vuelta al 80% y creemos estar en un 86% en los próximos seis meses, según los nuevos clientes que están entrando. Y nada, a esperas, a ver qué puede pasar en el país para que todo se mejore, para todo el mundo. Chico Slavos, muchas gracias por acompañarnos y la mejor de la suerte, siempre estamos a la orden y esta buena noticia que ustedes han recibido, pues, nosotros también la recibimos como una buena noticia, pues, porque, bueno, es un edificio nuevo y una propuesta nueva en Managua, concretamente. Sí, muchísimas gracias. Saludos nuevamente. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. ¡Gracias!